Cuatro velas Me esperan contigo Después que vendido Me encuentro a tus pies Cuatro velas Después del partilio De sentirme herido De tu amor tan cruel Yo no sé que brillaba En tus ojos Que al sentirme loco Creía en el amor Yo no sé que me diste Al besarte Que en esos instantes Se fue mi dolor Pero todo mentira Mentira Después que mi vida Toda te entregué Una noche espantosa Y muy fría Toda tu perfidia De amor comprobé Cuatro velas En la noche negra Serán compañeras De mi triste fin Cuatro velas Que tú has de encenderlas Si hay fuego en tus venas De amor Que te pedí Pero todo mentira Mentira Después de mi vida Toda te entregué Y una noche espantosa Y una noche espantosa Y muy fría Toda tu perfidia De amor comprobé Cuatro velas En la noche negra Serán compañeras De mi triste fin Cuatro velas Que tú has de encenderlas Si hay fuego en tus venas Si hay fuego en tus venas De amor Que te di Que tú has de encenderlas Que tú has de encenderlas Desde mi triste fin ¿Para esta Reynolds